Desde el monumento a las víctimas del buque mercante cubano El Mambí, hundido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, el cual contaba en su tripulación con 13 cienfuegueros, concluyó la segunda edición de la Semana de la Seguridad Náutica en la provincia sureña. Jornadas que estuvieron encaminadas no solo a la preparación y entrenamiento por parte de las autoridades marítimas ante ocurrencia de siniestros, sino también hacia la protección de la fauna y flora marina. Hemos desarrollado un grupo de eventos de promoción, de divulgación del tema de la seguridad náutica, las medidas que debemos tomar todos los cienfuegueros, fundamentalmente que desarrollamos nuestra vida a la orilla del mar y muchos usamos medios navales y trabajamos en medios navales y tenemos que garantizar la seguridad de la vida humana en la mar. Se desarrollaron un grupo de actividades para conocer las medidas de seguridad en la mar, el empleo de los medios de salvamento, las acciones de salvamento, también con la participación de la Cruz Roja. Hicimos entrenamientos de rescate, de reanimación de las personas que han sido rescatadas. En el acto de clausura de la Semana de la Seguridad Náutica fueron reconocidos diferentes organismos e instituciones que colaboraron en la realización de las actividades. Asimismo, la población sureña pudo disfrutar de un desfile de embarcaciones como parte del rescate de las tradiciones marítimas de la ciudad perla sureña. Desde Cienfuegos en 26, Marian Cueto Groero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.